Fidel Castro Ruz, considerado líder de la Revolución Cubana. Nació el 13 de agosto de 1926, en el poblado de Virán, en Mayarí, un municipio de la antigua provincia de Oriente. Era hijo natural del inmigrante español Ángel Castro Argís, y Lina Ruz González, descendiente también de españoles. Fidel desde muy niño destacó por su inteligencia, razón por la cual sus padres decidieron enviarlo a Santiago de Cuba junto a su hermana Angélita, bajo los cuidados de quien había sido su profesor en Virán. En el año 1934, ingresó al Colegio Lasaliano de Santiago y en 1939 fue inscrito en el Colegio de Dolores de los Jesuitas, ubicado también en Santiago de Cuba. Terminó el bachillerato en el año 1945, ingresando ese mismo año en la Universidad de La Habana, llegando a estar matriculado en las carreras de Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Sus primeros pasos en la política los dio dentro del ámbito universitario. En el año 1948 contrajo matrimonio con Mirta Díaz-Valart, quien pertenecía a una acomodada familia residente en La Habana. De esa unión nació Fidel Ángel Castro Díaz-Valart. Para 1950 obtuvo su diploma en leyes. A partir del 1952 iniciaron los enfrentamientos de Fidel Castro con Fulgencio Batista, dictador cubano que llegó al poder mediante un golpe de Estado y manteniéndose en el mismo hasta 1959. Fue en 1952 cuando Fidel Castro inició la lucha armada para derrocar la dictadura. Esta etapa denominada la Revolución Cubana, representó uno de los eventos más importantes de la historia de América por ser la primera revolución de izquierda exitosa en el continente. Una consecuencia de la misma fue el derrocamiento del dictador Batista. De esta revolución, aparte del personaje de Fidel Castro, surgieron nombres que marcaron la historia como Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, y Hubert Matos. Con el triunfo de la revolución, Fidel fue nombrado primer ministro el 16 de enero del año 1959. Siendo además elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, ostentando este último cargo hasta el año 2008. A partir de 1959, se volvieron tensas las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, donde ambos gobiernos iniciaron a tomar medidas en contra, dando como consecuencia el rompimiento de sus relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961. Previo a esto, en octubre de 1960 Estados impuso un bloqueo comercial, económico y financiero en contra de Cuba, el cual se mantuvo hasta el año 2016 durante el mandato de Barack Obama. En 1980, Fidel permitió a los cubanos exiliados en Miami que recogieran a sus familiares con todas sus pertenencias en el puerto Muriel, lo que resultó un éxodo desordenado y masivo que creó gravísimos problemas sociales en el sur de la Florida. En el año 2008, la salud del líder cubano se vio muy deteriorada obligándolo a retirarse oficialmente de su puesto como presidente de Cuba, habiendo permanecido hasta ese momento en el cargo por 49 años. En esta década final en el poder, Fidel revivió la suerte cubana al unirse con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Este se convirtió en el más leal amigo de Castro desde su ascenso al poder en el año 1999 hasta su muerte a causa del cáncer en el año 2013. Cuba se vio beneficiada de millones de dólares a cambio del envío de médicos y maestros cubanos a Venezuela. Fidel se convirtió en una figura emblemática del antiimperialismo el resistir las políticas injerencistas de Estados Unidos y no ceder ante sus intereses. Pese al bloqueo comercial que impuso ese país norteamericano desde 1960, Cuba ha logrado mantenerse de pie e implementado medidas que le han valido el reconocimiento de diversas organizaciones. Murió el 25 de noviembre del año 2016 a las 10, 29 de la noche, el anuncio lo hizo su hermano, él en ese momento presidente de Cuba Raúl Castro. La muerte de Fidel Castro cierra un capítulo de la historia que inició en el año 1956 con la revolución cubana. Mientras estuvo en el poder, Castro vio pasar a 10 presidentes estadounidenses por la Casa Blanca. Si el video te gustó, da un pulgar arriba y compártelo. Escribe qué piensas en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.